Resulta que un cabrón llega a un restaurante acá, ya sabes. Perdón, perdón que lo moleste. Lo que pasa es que tengo hambre y no traigo bar o... Si, invíteme a comer, ¿no? Nomás de barbas, puto. Sí, carnal. Neta, no traigo bar o invítame acá un taco, ¿no? Ni el cabrón, no le voy a chingar a tu madre. Dice, mire, es más, vamos a hacer una cosa. Si adivino qué hay de menú nomás chupando el tenedor, ¿me das de comer? Ah, eso está... Ah, ahora sí, a ver, eso sí lo oigo medio cabrón. Pásame, pásame un tenedor, carnal. Pásame un tenedor y... Cámara, fíjate, si vieron sopa de fideos con quesito panela y chipotle. Y chipotle. Chipotle. Puré de papa con espinacas y acá un pinche bistec a la vienesa. Sí, y de postre hubo helado de fresa. Ah, cabrón. No, pues sí, pásale, güey. No mames, lo que quede, lo que quede, dénle de comer a este cabrón. No, puta, no mames. Al día siguiente llega, ¿qué pasó, carnal? Ya vine. ¿Y? Pues tengo hambre, carnal, no mames, no traigo bar o... Se invita, ¿no? No, güey. Lo de ayer, ¿no? Si te adivino, ¿me invitas a comer o qué tranza? No lo vuelves a saber, cabrón, a ver si es cierto. Tenedor, carnal. Tenedor. Espagueti al burro. ¿Cómo no? Doble crema, tú. Este fue doble... Sí, no mames. Albóndigas. Albóndigas rellenas de huevo. Ajá, frijoles refritos. Y arroz rojo. No mames. Y de postre, chongos amoranos, carnal. ¡Ah, cabrón! ¡Ay, hijo de tu puta madre! No mames, pásale, cabrón. Me cae, no, estás muy cabrón la chingada. Y así se las aplica tres meses, cabrón. Todos los días les cae a comer, dice, no, ahora sí, hijo de tu puta madre, ya chingaste a tu madre. María, ven. Ven. Métete el pinche tenedor en el culo. ¿Para qué pasó? Métete... No, no, no. Métete en la panocha. Métete en la panocha. Ándale, yo sé por lo que te digo. Y al ratito llega el cabrón. ¡Qué tranza, carnal! Ya llegué a lo mío. Cámara, güey, pásale. Ahí te va. Pásame el tenedor de hoy. Pásame el tenedor. Y acá el güey, ¿no? Ah, chingada. ¿A poco aquí trabaja María? ¡Casasola! ¡Casasola se reivindicó, carnal! ¡Mígate este chiste!